Se pasa mostrando su curva en el Insta Que porfa no le insista Pa'l amor no está lista Pero ella en su cama me dice Despístame, quítate la ropa, dale, tócame Súbele a la música, provócame Yo sé que está puesta pa' perrear Toda la noche pa' janguear Criminal, como tú te mueves Qué profesional Yo sé que tú quieres la intimidad Mami, no seas timida Que lo nuestro va más allá de la química Criminal, como tú te mueves Qué profesional Yo sé que tú quieres la intimidad Mami, no seas timida Que lo nuestro va más allá de la química Y a dejar la timidez Que la intimidad es tu punto G, me lo sé Si buble, te lo digo hasta en francés Pa' que entiendas Hablándote claro y que no te sorprendas Que te quites la prenda Que traigas pa' que prendas Ah, ya te pusiste tremenda Déjame que te atienda Tu cuerpo es mi merienda Ah, ah, ah Y es que tú Me seduce cuando baila un perreíto Mostrándome ese tattoo Dale pa'lante y pa' atrás Demasiado rico, demasiado Criminal, como tú te mueves Qué profesional Yo sé que tú quieres la intimidad Mami, no seas timida Que lo nuestro va más allá de la química Criminal, como tú te mueves Qué profesional Yo sé que tú quieres la intimidad Mami, no seas timida Que lo nuestro va más allá de la química Y entonces resultó Ser la mamacita rica del momento Ese cuerpo que tú tienes Mi mente se infiltró Tu foto se infiltró El bailecito en TikTok Y eso me pone mal En la cama hagamos trending, trending Lo hace como veterana Y solo tiene 20 Y ni veces son las que lo hacemos Que chimba lo que tenemos Porfa no le ponga freno, mami Se pasa mostrando su curva en el Insta Que porfa no le insista Pa'l amor no está lista Pero ella en su cama Me dice desvísteme Quítate la ropa, dale, tócame Subele a la música, provócame Yo sé que está puesta pa' perrear Toda la noche pa' janguear Criminal, como tú te mueves Qué profesional Yo sé que tú quieres la intimidad Mami, no seas timida Que lo nuestro va más allá de la química Criminal, como tú te mueves Qué profesional Yo sé que tú quieres la intimidad Mami, no seas timida Que lo nuestro va más allá de la química Tú estás puesta, bebé El yo, el yo, el yo, el yo Oh, 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 oh Porreira Jr. Durante, porreira Jr. Singijos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh This is my music ¡Gambara tuft!